Hoy estamos culminando el certamen Mi Municipio Limpio, que también está enmarcado en este hermoso programa que hemos desarrollado de Ciudad Limpia, capital de todos. Nuestro buen gobierno nos ha orientado que participemos activamente en actividades de limpieza, de cuido de nuestro entorno ambiental y de cuido también de todos los espacios públicos. Esto es un esfuerzo que se ha dado en colaboración activa de la población. Hoy también estamos celebrando la participación, el protagonismo, la conciencia de toda la población en cuanto a la mejora de la calidad de vida de nuestro entorno. Ha sido un esfuerzo de todos, de toda la alcaldía, delegaciones distritales, ornato, la dirección de limpieza pública, al igual los mercados. Es algo merecedor, verdad, igual la participación ciudadana es muy importante en estos casos para mantener la ciudad limpia. Las uves primordiales en todos los barrios ha sido fundamental en cada uno de los procesos que nuestro buen gobierno ha llevado, verdad, a través de la alcaldía de Managua y la alcaldía misma, a través de las delegaciones distritales, ornato, un papel muy importante, verdad, para el manejo y cuido de las pistas, bulevares. Con quien tenemos una comunicación permanente para garantizar la limpieza, para retirar la basura de los ocho mercados de Managua, la Corporación Municipal de Mercados de Managua, CONMEMA, está haciendo un esfuerzo articulado con las asociaciones de comerciantes. Un saludo al compañero Jorge González, que está con nosotros, que es el compañero que está al frente de las asociaciones de comerciantes, con quien mantenemos una coordinación y una comunicación permanente, beligerante, reinita, para garantizar que los mercados estén limpios, estén seguros, estén bonitos. Aquí lo que hay que destacar es cómo hemos avanzado en la concientización que nosotros tenemos en la población, cómo hemos calado en los corazones de cada uno de estos hermanos y hermanas que se han sumado a este esfuerzo de nuestro municipio limpio. Recordemos que eso es a nivel nacional, todas las municipalidades están promoviendo salud a través de la limpieza, promoviendo salud a través de eliminar esos botaderos ilegales. Nosotros en este esfuerzo, es parte de la campaña Ciudad Limpia Capital de Todos, que ha sido un esfuerzo permanente de todos, hemos hecho, pero estamos seguros y se los aseguro, hemos avanzado muchísimo, ¿verdad?, cómo estamos. Un día que no se limpia en Managua es un caos total, que nosotros no recolectemos la basura, esto es un caos en nuestra ciudad.